división lo que hay sí es unas ganas de recuperar nuestra forma división ninguna, o sea, no existe o sea, déjense ustedes aquí quieren dramatizar y cuando no hay quieren provocar las cosas quieren sembrar cosas que no existen este es un gran grupo, hasta pecamos de ser buenos en algunos momentos y el tema es este recuperar, yo creo que hoy viste lo que significa este grupo no hubo ninguna división todos rindieron, se apoyaron la imagen del equipo de hoy te da las respuestas a todo lo que me pediste, y la gente que entra pues está recuperando su nivel, yo creo que el equipo tuvo llegada tuvo no perdió el equilibrio que tuvimos sobre todo por el lado donde Pocho hacía la la ¿cómo se llama? donde él cargaba el lado de uno de los costados tuvimos más llegadas sobre el lado derecho nuestro y la superioridad le buscaba y y eso nos ayudó nos ayudó tuvimos córners tuvimos bastantes situaciones de balón parado que ahí es donde otra mejora que buscamos mira, es muy simple mejoramos defendiendo nuestra área porque el rival creo que tuvo tres tiros a puerta o algo así lo miré tuvieron un córner el de final tuvieron el penalti que fue el grave la situación grave y después todo lo demás las llegadas que también tuvimos en otros partidos incluido para mí yo siempre digo yo estaría preocupado si mi equipo no llega si mi equipo se atasca entre una área y otra pero nuestro equipo no defendimos bien contra América nuestra área pero hoy sí eso es la mejora llegamos y llegamos más que el día de América llegamos más que cualquier partido esta temporada pero ahora nos falta mejorar dentro nos falta mejorar el servicio y luego ¿qué hago antes de rematar? es el desmarque es ganar la espalda al rival anticiparse o deshacerte en una jugada uno contra uno y esto es el proceso que nosotros buscamos en mejorar aunque hoy tuvo muy buenos remates a puerta y muy buenas paradas para ser sincero muy buenas paradas para mí no hay ninguna duda nos perjudica mucho eso y no es la primera vez pero nosotros siempre seguiremos buscando la mejora en todo lo que nosotros podemos controlar nos duele que no podemos llevarnos la victoria después de una fantástica actuación toda la noche obviamente el partido ha sido fluido siempre fluye ¿no? el rival quizás tuvo los primeros cinco minutos un poco de iniciativa pero rápidamente recuperamos el balón y el protagonismo y creo que lo superamos en todos los aspectos del juego la reacción muy positiva en cuanto al equipo hemos recuperado recuperado después de la derrota contra América hemos recuperado a Guti un fantástico partido de Guti hemos recuperado la solidez defensiva los cuatro de atrás han jugado contra jugadores muy importantes y muy buenos y los han prácticamente superado también en todo la única ocasión clara que tuvieron fue el penalti que ahí no no dudo que acertaron pero me refiero los que llamaron la jugada pero nada más y el equipo tuvo muchísimas llegadas nos faltó el gol nos volvió a faltar un poquito más de acierto en el último pase igual que en los remates que tuvimos por lo tanto me encantó que el público fue unido con el equipo desde el primer momento hasta el último me encantó que nos apoyaron eso nos dio muchísima tranquilidad y al mismo tiempo el apoyo que necesitamos y creo que el equipo respondió fantásticamente estoy orgulloso del esfuerzo de todo el grupo estoy muy contento también hemos recuperado a Pocho y estamos recuperando a Alexis Vega y los chavales que entraron jugaron muy bien bueno hay muchísimas cosas positivas faltó ganar para culminar una buena actuación una buena noche y por lo tanto ahora tenemos que mirar al siguiente partido que es otra vez la siguiente oportunidad y prepararse recuperarse también es un es un tema que este partido no era previsto para jugarse en estas fechas no me parece que 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 es algo que debe ocurrir hay que respetar los los calendarios pero bueno esto nosotros también tenemos que poner de nuestra parte porque creo que también depende de nosotros y y bueno eso sería el resumen más o menos sabemos como digo nadie nadie nos puede acusar y eso se lo he dicho a los chicos de que no nos rompemos lo que nos rompemos todos los días que no llega nadie tarde todo el mundo llega preparado para para el desayuno vienen todos en su peso vienen tienen toda la cultura que nosotros queremos que tenga un un jugador de chivas y un el equipo de chivas lo están cada día manifestando hacen trabajos específicos antes después de entrenamiento nuestros entrenamientos son muy efectivos las tareas vamos trabajando una vez que preparamos y mostramos los videos o sea para el equipo individuales y luego vamos trabajamos lo lo grabamos volvemos a revisarlo buscamos la mejora eso no es no es una cosa de un clic de un botón sino es un proceso que siempre lo hemos defendido y yo vuelvo a insistir el equipo ha mostrado un gran carácter hoy con la ayuda de nuestra afición de que de que somos hemos estamos madurando estamos madurando a través de los de las lecciones que aprendemos para bien o para mal y lo que por encima de todo este equipo este grupo y cada jugador en este grupo no se rinde nunca y es capaz de levantarse y volveremos a levantarnos hoy es un paso importante y firme y el siguiente es el siguiente partido para dar ya pasos hacia adelante por lo tanto siguiente oportunidad recuperarse bien y a a volver a competir es muy fácil es ya lo he dicho todo es repetirme todo el mundo trabaja todo el mundo tiene una actitud fantástica es un proceso y esto es un equipo y un grupo compuesto de ganadores vamos a asumir todo lo que toda esta estadística negativa que nos quieren tirar encima o mejor dicho vamos a hacer pasar sino no nos no nos no vamos a permitir que la negatividad se apodere de nadie y eso es sinceramente no quiero responder más va alguna pregunta más gracias gracias